Chicoos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en Ciudad Leudal Y estamos aquí con Wooper Señoras y señores Wooper de Paldea que va a evolucionar Y justo lo paré aquí para dejaros ahí el cliffhanger Para dejaros ahí con la gana de entrar al siguiente episodio que es este ¿Y dónde vamos a verlo ya? Wooper va a evolucionar A ver, a ver, a ver ¿Qué? Tú no eres Quagsire, no, no, no No eres Quagsire Clotsire ¿Qué? ¿Es una ballena? ¿Qué? Hostia, es que no es Quagsire, tío Oh, esta sí que no me la esperaba, eh Por eso no se había visto absolutamente nada de Quagsire Porque no era Quagsire Porque no era Quagsire Clotsire Pokémon Pez Púas Cuando se siente amenazado Repela al enemigo con sus gruesas púas retráctiles Esta técnica tan peligrosa es un arma de doble filo Clotsire Hostias Voy a prender Amnesia Amnesia, ¿qué hace? Sube la defensa especial Buah, este Pokémon que estanque Este Pokémon que estanque Eh, que te quito Te voy a quitar disparo a los dos Porque sí, baja la velocidad Pero tienes 28 ataques especial Eh, sí Vale, voy a poner Amnesia Porque si me ponen para prender Amnesia Nada más evolucionales Porque tampoco es... Es para que lo uses así Hostias, chaval Es así que no me la esperaba, eh Vale, a ver, un caramelo ese Vale, un caramelo ese mete bien, eh Vamos a usar 3 caramelos ese No ¿Qué haces, hijo? No, al crocalor no era, hijo Al crocalor no era Si estabas metiendo el caramelo al touch cool ¿Por qué te vas para arriba? Vale, lo subió del 22 Vamos a meterle un par al Clotsire Eh... Vamos a meterle otro par al Clotsire El caramelo este Me se lo vamos al touch cool 24 Bueno, estaba intentando forzar una evolución Pero veo que no Y este último se lo vamos a poner al Clotsire Nivel 23 Tengo 5 caramelos raros Los voy a gastar Eh... Le voy a gastar uno solo al Clotsire Lo dejamos al 24 Vale, lo dejamos al 24 Y ya está Vale Vale, 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 vale Y por aquí tengo cositas Eh... Por aquí tengo cositas Pero me da a mí que todavía no... No es el momento No es el momento Vale, solo me falta Eh... De lo que estaba viendo en el episodio anterior Echar un ojo a los objetos Casca del Concha Eh... Muévelo Casca del Concha Pues al Clotsire Al Clotsire claramente Este lleva el pico afilado Que... Me da igual porque no tengo ningún ataque de tipo volador Y aquí tenéis algún objeto ¿No? Puro que no Parece que no Tú tienes agafas especiales Agafas especiales a ti Te van a servir de... Muy poco Agafas especiales Le vamos a dar al touch cool Tú no tienes nada volador No, no tienes nada volador Eh... Tengo algún objeto que me sirva Que le voy a poner a esta gente Tengo otras gafas especiales Que valen para absolutamente nada Mmm... Vale, bueno Esto impide que me baje las características Se lo puedo poner a ciclizar Vale Como ya está Y ya estaría, chicos Con esto vamos a ir al gimnasio Vale, lo del... Lo del crocanor ha sido un error, eh La subida que le he metido por la cara Ha sido un error Vamos a poner a tablos en primeras Vamos a poner a tablos en primeras Eh... Aunque, bueno Realmente es que no voy a hacer ningún combate, ¿no? O sí, bueno Por si acaso Por si acaso No sé si voy a hacer algún combate antes de la líder En principio no Ahora lo que tenemos que hacer es el examen de gimnasio Claro, a lo mejor el examen de gimnasio Cuando existe en combate Eh, eh, eh Tranquilo Hola Bienvenido a gimnasio en Ciudad del Eudal Antes de nada debo inscribirte como aspirante Llamas José Ángel Verda Perfecto Para poder retener a la señorita Enigma Nuestra líder Deberás aprobar su examen de gimnasio Que consiste en nada más y nada menos Que en aparecer en su canal como invitado especial Anda La señorita Enigma compagina su labor como líder de gimnasio Con el mundo del streaming Lo que significa que vas a participar en una de sus retransmisiones en directo Procura en el público, se lo pase bien Lo entenderás todo mucho mejor cuando salgas ahí fuera Así que no te preocupes Mucha suerte Esto puede estar gracioso Esto puede tener su gracia A ver la coña que hacen esta gente de los streamers Gracias por conectarnos, electroleritos míos Ha llegado el momento que todos os esperabais Bienvenidos a KenigmaTV ¿Todos listos? Pues empezamos Dejaos a trobar por mi electrotera ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Yo mismo la gran gym líder enigma Olichigua, electroleritos míos Olichigua, venga, olichigua Venga, vamos a hacerle la gracia Venga Olichigua Tengo que dominar la jerga enigmática, eh No me digas que estás suscrito a mi canal Siento que tengas que entrar así Tanto en sopetón Pero estamos en vivo y en directo O sea que nos están viendo desde todos los rincones del mundo Gracitillas Provenía de la generación ciudad Deudela, retarme, querido aspirante Muy bien Hace mucha hilo, eh Pero una diva tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Por eso solo hago colaboraciones con gente Que tenga potencial para hacer virales misil... Esto, con gente que se toque las cosas en serio Eso Si quieres hacer la combatición contra mí Te toca currártelo para ganarte a mis seguidores ¿Ok? Así me gusta, con desparpajo ¿Quieres que te cuente que he matado esto? Pues... Que pase el señor Mengano Calleja ¿Cómo? ¿Director Clavel? Vaya, vaya, qué grata sorpresa encontrarte aquí Oh my god No me digas que os conocéis de algo Me he cogido argumentar a los tloritos No sé ni cómo se llama si soy sincera Me lo he encontrado por la calle y me ha molado su estilo Así que lo he invitado a participar hoy Me van a subir los colores Bueno, volviendo a lo del examen Y todo eso Espero que te guste jugar a la escondita Lo Mengano se va a esconder por ahí Y tendrás que buscarlo usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad Para probar el examen tendrás que encontrarlo tres veces Oquis ¿A que suena fácil? Creo que voy a llamarlo Mengano Calleja Su escondita y más secreto Lo de Mengano Calleja no sé si referencia a algo, tío Calleja era el de... El que hacía el programa este De... 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 De planeta Calleja, ¿no? Los españoles intentarán Bueno O es un poco engañoso Y si la leo parte de Macri Villana no me gusta Va, ¿qué pasa? Yo le doy el pistoltazo de salida a un Mengano Y a esconderse toca Con todo lo que le diga Pokémon ha hecho por la cadena No me queda otra alternativa Más que seguirle la corriente Siempre de tu pueblo de director Oye, el clavel este Tiene bastante participación en la historia Si habéis estado muy enganado Podemos empezar Cuando gustes Ya lo sabido ¿Pero si está ahí? ¿Si lo sirven de ahí sentado? Los invitados a esconder algún rincón de este escenario Y las imágenes son en directo Abre bien los ojos para encontrar a los Lokis Así en plan más de una might La enganada vamos a esperar más a mis seguidores Que empiece la búsqueda A ver si está ahí clarísimo ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está aquí? ¿Hola? Oye, por lo visto no anda falta de perspicacia ¿Has logrado encontrarme? Hombre, si es que no sé si eso se puede decir que está escondido Bueno, 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 bueno ¿Qué? José Ángel ha encontrado el Mengano Genio, figura ídolo Pero la buena Pero antes de seguir me apetece trolearte un poquillo Así que Vas a enfrentarte a uno de mis seguidores Pokémaníaco Te elijo a ti Ya decía ya lo de los formatos Soy fans ¿Por qué ponen fans en plural? De KenigmaTV Me da la vida Venga, vamos a compartir Entregador de gimnasio Esteban Creo que son los primeros entrenadores de gimnasio que encontramos Los dos primeros gimnasios no había Vale, me saco el Luxio Luxio pereza con la intimidación A los 22 Vale, el Luxio no tiene electricidad estática como posible habilidad Así que doble patada Crítico Maravilloso Muy bien, Tauros Muy bien, Tauros Vale, no me toca, eh Bien Estamos enteros de vida ¿Tiene algo más? No Fácil Yo tengo en el KenigmaTV Siempre tendrá mis 10 Mis 10 ¿Pero esto qué es, tío? ¿Quién ha hecho esto, tío? Qué bueno 0 Una victoria épica para nuestro aspirantillo Oye, estos diálogos ¿Quién los ha hecho, tío? Esto lo ha hecho alguien que está metido en el mundo de Mundo de Internet Está metido en el mundo de Twitter De Twitch Sí, sí, sí A ver, déjame caer justo en la cámara Le ha faltado decir Díselo, reina Nuestro próximo escenario Es un viejo conocido Para cualquier entrenador Con centro Pokémon Hostias, aquí sí que no lo veo ¿Dónde se esconde el señor Calleja? Tendréis que mover cielo y tierra Para dar con él Esto es un poco buscando a Wally No, estos no son ¡Ah, joder! Está aquí ¡Hola! Espero que lo que no se destapara el viejo en Dito Magistral Me dejas una vieja Vale Aspirantillo 2 Me engano Calleja 0 Ídolo champion monstruo ¿Entonces? Enhorabuena Pero me hace gracia ponerme en la piel de Forera Troll Forera Troll Pero bueno, que estás en Foro Coches ¿Vas a enfrentarte a otro de mis seguidores? ¿Le diste un Pokémonico? Pues sal, Troll ¿Crees que me ganarás? Ambos, por favor Si tú me haces pupilla, yo te haré papilla ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No, por lo menos me está haciendo gracia Por lo menos me está haciendo gracia esta mierda Vale, tiene un Tinovo Tinovo tiene levitación, recordemos, eh Bueno, doble patada No tiene, tiene levitación No va a tener electricidad estática De hecho, no sé si puede tener electricidad estática Pero no, vale Vale Tiene otro, eh Tiene otro Tiene otro, lo he visto Tiene dos Bueno, me está encantando este gimnasio, eh Esto podía ser O Podía dar todo el cringe del mundo O podía tener su gracia Para mí, está teniendo su gracia Eh, con Fluffy tendría que haber cambiado Fluffy sí puede tener electricidad estática Hostia, cómo aguanta el Fluffy, tú No he paralizado ninguno, eh Vale, 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 vale Ojo que igual ha aparecido Igual tiene otra habilidad el Fluffy Pero Fluffy sí puede tener electricidad estática Vale ¿Me la he jugado tres veces? Toma Eh, claro Tres veces no me iba a ir de rositas No, no me iba a ir de rositas Bueno, hemos vencido el combate Se queda el Tauros paralizado Eh Cosa que no sé hasta qué punto me molesta, la verdad A ver, algo sí Algo sí que molesta Porque me queda un tercer combate Hemos sido ganados No puede ser Al menos yo soy más freaky de Enigma que tú Zaska ¿Esto qué es, tío? No, tío Esto lo ha escrito uno de Twitter Fútbol, eh Bueno, uno de Twitter No, 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 no de Twitter Fútbol Si hubiese sido de Twitter Fútbol habría dicho A mí me están grabando O algo así ¿Qué victoria tan épica, señoras y señores? Una ronda de likes para nuestro aspirantillo Este chico es un todoterreno Se han tirado las búsquedas y los combates como si nada Un segundín que tengo que ajustar la cámara Ajusta, ajusta la cámara Ah, están aquí combatiendo Mira, están en barco La ronda final será En la arena de combate ¿Se ocurre un lugar más apropiado? A mí no Yo no mande zonco de guapo Bueno, se ha encontrado el señor ¿Qué hija entre estas marabundas, gente? Va, a buscarse, ha dicho Electro de imagen, por favor Sí, está aquí Hola Me has dejado sin habla Ojalá completes tu búsqueda de tesoro Con la misma facilidad Con la que me has sabido encontrar a mí Vale, venga Que venga el tercero, ¿no? El botón de suscripción al canal Está hecha humo hoy, madre mía Y todo gracias a tu chispa A tu macretismo A tu... En fin, felicidades por la prueba En segundo de gimnasio, ¿eh? Ha sido un juego de escondita en rojo Y bueno, lo mejor que haya tenido pegadita A la pantalla Tantísima gente de todo el mundo Y eso que la prueba Tampoco era para tanto Para lo de frente a ti Voy a tirar el récord de audiencia Pásate por la recepción de gimnasio Cuando te sientas preparado, ¿vale? Si quieres aparecer como invitado en mi canal No tienes más que pedirlo Por esa huequita Vale, ahí lo tenemos Encuentra a Vengano Calleja Vaya nombre, tío Vaya nombre para la prueba Vale Vamos a ir... Sí, vamos a ir al... Centro Pokémon Vamos a curar Centro Pokémon Curamos Y ahora sí Ponemos a un Pokémon de primeras Que vaya a ser el que utilicemos en combate Tío, me hace gracia el Quagsire este Bueno, que no es Quagsire, joder En el... El Clotstair, ¿no? Clotstair es el número No, Clotstair, Clotstair Vale ¿Con quién vamos a abrir ahora? Pues yo le daría... Yo le daría una oportunidad a Clotstair, ¿eh? Además tiene las púas tóxicas Podemos intentar colar unas púas Soy tipo tierra No sé cómo voy a ver en contra Pero soy tipo tierra Así que en principio Vamos a poder aguantar al... A que me saque Porque será tipo eléctrico, ¿no? Vale, sí Yo creo que es buena... Buena forma de iniciar el combate Bien, por cierto Voy a echar un vistazo No sé si recordáis Cogimos unos cuantos MTs por ahí Tenemos que si surf Que si no sé qué A ver Mira, tenemos colmillo rayo No me gusta mucho quién pueda aprenderlo Besorenaje, 50 de potencia No puede aprenderlo nadie Cuerno certero 70 de potencia tipo acero, ¿eh? 70 de potencia tipo acero Puede aprenderlo Tauros Yo creo que es un sí, ¿eh? Es un sí de manual esto, ¿eh? Buah, a Vivar no está nada mal, ¿eh? Tauros tiene 70 en defensa Uf, yo creo que le voy a quitar buena baza, ¿eh? Porque el tipo acero Le hace una cobertura muy buena ahí al... Alada, ¿eh? El Ted School puede aprender el juego sucio Pero ese Pokémon es especial No es físico Un dato no lo puede aprenderlo nadie Surf Let's say puede aprender surf, ¿eh? Puede aprenderlo Tauros Pero Tauros creo que no tiene mucho sentido No, y este poco, punto, poco Y este poco, punto, poco Vale, nos quedamos como estamos ¿Es realmente tal? Nada, nada Eh, nos quedamos como estamos Sí ¿Algún objeto? ¿Alguna cosa? No, ya está muy bien Está muy bien Vamos a compartir La señorita, le hemos dado el visto bueno Me alegro mucho por ti Felicidades por aprobar el examen de gimnasio Me he creado derecho a retar a nuestra líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio Enigma La famosa ElectroStreamer? Sí Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Señores, vamos, no, que nos vamos Vamos, no, que nos vamos A ver, ¿qué pasa aquí? Tendrá, le he hecho que va a tener 3 Pokémon Máximo creo que es el 23 Porque lo he visto en No en una guía, lo he visto en un mapa Que te marca los niveles, ¿y eso? Eh... ¿Qué tendrá? ¿Tendrá un Magneton? ¿Tendrá a Belly Ball? ¿Tiene a Belly Ball, seguro? Porque cuando se presentó en toda esta entrega Ahora se presentó con el Belly Ball Y no sé, no sé Yo creo que un Magneton tendrá Y quizá un Electro Hemos visto un Electro antes en la arena No sé, por ahí puede ir la cosa También está el pájaro este eléctrico Está el Paumo No sé, no sé A ver por dónde va ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo A ver, yo sinceramente creo que podría hacerme El combate aquí Y yendo a full a reventar ¿Vale? Pero vamos a probar Al Clothshire este Y le tiramos aquí a unas púas Y vamos viendo Dejaos atrapar por ahí a Electro Tela ¿Quién soy yo? Pues ¿Qué voy a hacer? Yo mismo, la gran gym leader Enigma O licho igual Electro y todos míos El hype sube y sube Porque empieza Que enigma TV Dale ahí Y hoy daremos a mi invitado Muy especial Un aspirantillo de altos vuelos Tan altos como los de un Watrell Vale, tiene Watrell O más Eh, ¿qué pasa? Ahora bien alto Para que te vean todos ¿Vale? ¿Cómo te sientes? Vas a morder el polvo Toma Te veo muy seguro de ti mismo, ¿no? ¿Tienes maldad de streamer? ¿Te lo han dicho alguna vez? Hola, soy streamer A ratos Bueno, ¿qué me decís Electro y todos míos? ¿Os apetece que hagamos la competición? Parece que a mis seguidores Que a mis seguidores se mueren de ganas Oh, muchas gracias por la donación El 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 Esto que es, tío Gracias por la donación, dice Pues Combatear Enseñame que eres capaz, querido Esperantillo Esto de lo que La combatición A combatear Esto también es 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 vocabulario de De internet La idea de definición Isma de desafía Me ha hecho gracia Me ha gustado Me ha gustado Esta Esta La líder Vale, tira Water Nos lo había adelantado antes Bueno, eres Volador Eléctrico Debemos de a mis queridos espectadores El show que se merecen Una combatición Megavoltaica Muy bien, muy bien Nivel 23 Vale Yo voy con Púas tóxicas Picoteo Me quita poco Púas tóxicas Vale Doble Púas Vale, si lo mejor que tiene para hacer Ves picoteo Vamos El clotsire este es como una ballena Sí, sí Es como una pequeña ballena Interesante Vale, podemos hacer Atizar Podemos hacer con la veneno Podemos hacer amnesia Para subir la defensa especial Creo que no es útil Lo de subir la defensa especial Teniendo en cuenta Eh, teniendo en cuenta Que no Que no me está Que no me está atacando Por lo especial Voy a hacerle un cola veneno A ver cuánto lo quito Cola veneno A ver cuánto lo quito Y vamos viendo Golpe crítico Vale, tiene probabilidad alta De crítico en la cola veneno Recuperamos un poquito Con el casca del concha Muy bien Y le suelto otra Le suelto otra Vale No mete mal Golpe crítico No mete mal El clotsire No mete mal No mete mal La cola veneno Ha sido crítica Es verdad Pero sin crítico La habría quitado Igualmente Va a ser la mitad De la vida Vale, vale, vale Va a sacar a Belly Ball Como siempre En este tipo de combates Aunque quiera cambiar No voy a hacerlo Belly Ball Vale, Belly Ball Va a entrar ya Gravemente envenenado Eso de primeras Eso, de primeras Ya te lo vas a comer Que feo Belly Ball Cuatro Pokémon tiene Voy a hacer en ese ¿Soy más rápido? No Pistola ¿Por qué pistola agua? No me juegas Que tiene absorbe agua Ay, 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 ay Que tiene absorbe agua El Pokémon este ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Va a cambiar, eh Va a cambiar de Pokémon Porque entonces No tiene nada que hacerme Creo yo, eh Yo creo que no va a tener Nada que hacerme Que tiene absorbe agua El loco este Chispa No tiene nada que hacerme Vale No tiene nada que hacer Metir ataques eléctricos A los que soy un moned Y tiene la pistola agua Golpe crítico Uf Aguanta bien, eh Se ha cargado de electricidad Galicia se cola veneno ¿Y eso qué quiere decir? No sé qué quiere decir eso Pero no me vas a hacer nada de eléctrico Y está así intoxicado Eh, nada No tiene nada que hacerme, eh Esto es Que pasen los dos turnos Podría coger Y empezar a meterme yo aquí Eh Sí, de hecho Podría empezar a meterme Amnesias, eh Vale Vale, no le voy a tocar Espero ser un turno Me voy a meter otra Amnesia Y voy a tener Eh, subida La defensa especial Creo que cuatro veces Más Las púas tóxicas Dos veces E intoxicado Más Inmunidad Al eléctrico Evidentemente A ver, esto lo podemos A ver, esto lo podemos Comprobar aquí Vale, tengo dos subidas En defensa especial Si hago otra Amnesia Voy a tener cuatro subidas En defensa especial Vale, la chispa Me da bastante igual Amnesia Subimos la defensa especial Y tú vas a caer Con el tóxico Oye, oye, oye El Closair Este tiene cositas Y tiene absorbe agua Tú, que es tierra Y tiene absorbe agua Te estás quitando Una debilidad importante Con eso Me gusta, me gusta Tío Luxio Me va a intimidar Y me da bastante igual Y me da bastante igual Que me intimide Intoxicado Efectivamente Tiene intimidación Por un momento Pensaba que iba a tener rivalidad Porque no estaba No estaba atacándome No estaba saliendo nada Eh, nada Con la veneno Por cierto ¿Cuál va a ser el último Con la veneno que tenga? ¿Cuál va a ser el último Que tenga? Porque sea cual sea Va a hacerle un teratipo Eléctrico No sé qué será No sé qué será Bueno Lo que estoy viendo es que El único que me podría haber Complicado el combate Habría sido un acero Un magnético Un magnético Es el único que me podría haber Complicado Y no va a ser magnético El último Porque va a hacer un teracristal Eléctrico Insisto con la veneno En principio Se baja un poquito Con el mordisco Yo me recupero Otro poquito ahora Con el casca del concha Oh Oh Ese crítico Cómo ha entrado Vale, Luxio cae ya En este turno Luxio cae en este turno Y vamos a ver Que me saca del último Vale, vale, vale Me ha gustado el combate Me ha gustado Clothshade Buena estrategia A ver Buena estrategia Tampoco era muy complicado Joder Subjetación estricta Pues saca a un tierra Y si encima saca a un tierra Que Imagios Si encima saca a un tierra Que tiene Doble púas tóxicas Que tiene inmunidad Al agua Bueno Como digo La cosa pinta un poco chunguilla No más os vale Mandar ánimos Electrolitos míos Mis magios Que va a ganar el eléctrico Y que evita las púas Hostias ¿Qué tendrá para hacerme? Soy veneno ¿Veneno resiste fantasma? No sé si lo resiste Como mínimo Como mínimo Yo diría que es neutro Y como mínimo Le voy a aguantar un golpe Porque tengo cuatro subidas En defensa especial Le voy a aguantar un golpe seguro ¿Fantasma resiste veneno? Creo que sí Creo que fantasma resiste veneno Voy a hacerle un golpe A ver qué me hace Ah bueno, no Espérate, espérate Que yo estoy atacando eléctrico No al fantasma Y esto por haber todo Poderido enigma Muestra tu brilli brilli No sé qué ha dicho Vale Yo podría haber hecho Teregrisal también Pero no lo he hecho Porque igual cambio Igual cambio Vale Va a hacer el eléctrico Era evidente No es eléctrico Vale Decía yo Fantasma resiste veneno No es fantasma Es eléctrico Me defiende con eléctrico Me hace rayo confuso Oye Oye, está sonando otra vez La música esta Dije yo que me sonaba Calar Es que esta música No, esta música debe ser De algún trailer De este juego No sé por qué No le he quitado mucho Creo que lo voy a cambiar Vale ¿Qué me puede hacer? Algo fantasma Me puede hacer Y defiende eléctrico Recordemos Defiende eléctrico Defiende eléctrico Quiere decir Que le puedo pegar Casi con cualquier cosa Le puedo pegar Casi con cualquier cosa Ojo al ciclizar Esta persona espera Vamos con ciclizar Vamos con ciclizar Vamos con ciclizar Que es normal Si me hace algo fantasma Se la come Vale Te comes el cambio libre Te comes el cambio libre Algo tendrá para hacerme ahora No sé qué tipo Tendrá algo eléctrico A lo mejor Vale Vamos con basto impacto Tera cristalización de Drago Si Vamos a meterle aquí Un basto impacto Vamos a meterle Un golpe duro Vamos a ir a meterle Un golpe duro Vale Ciclizar con el terratipo Drago Ahí está Ok Basto impacto Le voy a pegar una buena hostia Con esto Le voy a pegar una muy buena hostia Con esto creo Uff Bien 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 Está un toque Le bajo el ataque Estaba ya confuso Si no me Si no me golpeo a mi mismo Hemos ganado el combate Y lo vamos a ganar Pues se forma bastante sencilla La verdad La verdad que sí Está confuso No te golpeas No te golpeas No te golpeas No se golpea Y ciclizar Va a terminar este combate En el que vamos a conseguir Nuestra tercera Medalla De gimnasio Medalla de tipo eléctrico Medalla de Enigma La Streamer Ha estado bien Ha estado Realmente bien Ojo Crocaloro al 30 Debes estar ya cerca A la Evolución final Tienes energía De un rayo ¿Qué digo? De un gigarrayo Fulminante Ha quedado como Aturtido Los manemas Estaban haciendo Como las estrellas Que aparecen típicas Cuando está Aturtido Y la victoria es para José Ángel Claro que sí Ahí estamos Guau guau Geniales los dos Claro que sí Me fastidia admitirlo Pero me mordió Del polvo Gracias por los ánimos Electroletos míos Por cierto Va muy tapada ¿No? Con el abrigo Ese que me lleva Y además es un abrigo Que le queda gigante No entiendo Por qué Por qué eso Pero bueno por vencer A esta reina de internet Te mereces un premio Muy especial Un pin Que no De broma Jejeje Está vacilando Y no Que me levantas ganando Una medalla de gimnasio Listo para que me ha El botón de captura De pantalla Electroletos míos Quedando una nueva carpeta En vuestras cabecitas Y guardando una copia De seguridad De esta escena Porque querréis Recordarla para siempre Dale dale Hay una fotito Ahí estamos Pues ahí está Gimnasio en ceudal Leudal Soprado Como has conseguido Otra media de gimnasio Ya sé Gimnasio Ahora podrás capturar Más fácilmente A cualquier poco Hasta el nivel 35 Y encima Siempre te harán caso Oh esta foto Lo va a petar Te lo digo yo Toma Quiero traer gracias Como una MT Pero ha escrito MT Tal cual MT Increíble Volteo cambio A ver Volteo cambio Ojo A que ha sido Un enfrentamiento Electrizante Si te ha quedado Sin palabras A que esperas Suscríbete A mi canal Aquí el electro streamer En vivo en directo Dejaos a trabajar Por mi electro tela Y eso yo Pues que voy a ser Yo mismo La gran gym leader Enigma Chao Nara Pues hasta luego Enigma Muchas gracias Buen combate Buen combate Y gimnasio Divertido Gimnasio Divertido Vale Ha estado muy bien Ha estado realmente bien Disculpa Si no me equivoco Has obtenido la medalla De este gimnasio Tiene más José Ángel ¿No es así? Dime ¿También tienes en mente Alcanzar en el rango de campeón? Sí Me complace saber Que ese es tu objetivo Pues es un talento excepcional Para ser tan joven Así que espero que aspiras A lo más alto Perdona Tendría que haberme presentado antes Me llamo Sagita Y presido la Liga Pokémon La organización que gestiona Todos los gimnasios Si junto de no Asciente con las medallas De gimnasios Supongo que tarde o temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Te deseo La mejor de las suertes En toda aventura Ahora que me habla De esta no De que presidente de la Liga Y tal Ya lo sabíamos Por los trailers Y eso Recuerdo El presidente Rose Que era el villano De la anterior generación De Pokémon Fabio Escudo Y estoy pensando Realmente en este juego No hay un equipo villano Está el Team Star Pero el Team Star Son unos ninatos Que se han escapado de clase No es un equipo villano ¿No es? Hecho en falta quizá Ese equipo villano Pero ese equipo villano De verdad Porque tampoco Tampoco lo del Team Skull En su momento En Sol y Luna Era un equipo villano Lo de los corruptos Estos de la Liga En Espada y Escudo No era un equipo villano El Team Gel Tampoco no era un equipo villano En Espada y Escudo El Team Skull No era Los de la fundación Aether Tampoco terminaban De ser unos villanos En sí Hecho en falta Unos villanos Un Giovanni ¿No? Un Giovanni Que sea una mafia Y que sean ladrones De Pokémon Y que tengan A la población De Kanto Atemorizada Y después A la de Yoto Hecho en falta Un equipo magma Un equipo aqua Que quieran Acabar con la tierra Unos Acabar con el mar Nosotros Hecho en falta Un Helio Y un equipo Galaxia Que quieran abrir La dimensión De Dialga De Dialga Digo La de Giratina Y que quieran crear Un nuevo mundo Ahí en esa En esa En esa En esa dimensión De Giratina Joder No me viene No me viene el nombre ¿Cómo se llama La dimensión de Giratina? Joder No me voy a quedar Sin decirlo Lo voy a buscar ahora mismo Dimensión de Giratina Eh ¿Cómo se llama la dimensión de Giratina? ¿Cómo se llama la dimensión de Giratina? Tío El mundo de distorsión Joder El mundo de distorsión Eso Eh Pues eso Hecho en falta eso ¿No? Hecho en falta Un equipo villano Que de verdad tenga Malas intenciones ¿Sabes? Que de verdad quiera Quiera formar algo gordo ¿Sabes? Quiera liarla a lo gordo Pero bueno Han decidido hacer el juego así Más tranquilo Eh Iba a acabar ya Pero estoy viendo ahí una luz Guapa guapa Venga Vamos a hacer esa incursión Uh Hay otra incursión por ahí Bueno A ver si ahora va a haber Siete incursiones ¿Cuál me pilla más cerca? Voy a hacer una solo Bueno ¿Cuál me pilla más cerca? ¿O cuál me interesa más? ¿Roca? ¿Hada? ¿Hada? Vamos a hacer el de roca Vamos a hacer el de roca Ojo ¿Handrá un painko? No No cae No cae esa flor Bueno O esa piña O esa piña Que painko Es una piña Eh Voy a Sí, sí Mejor sigo ¿Vale? Mejor sigo Como si no hubiese dicho nada Vale, sí Eh Hola ¿Qué me voy a encontrar aquí? Pues es Mariani Estaba revisando Por si acaso ¿Esto es un Impidimp? Hostia, no sabía que estaba Impidimp en el juego Vale, un Impidimp tipo roca A Jontauros Un Impidimp tipo roca, eh No me lo esperaba esta Un Impidimp Está Grimmsnarl Buen Pokémon, eh Me gustó bastante Grimmsnarl en Espada y Escudo No sé si lo utilicé en mi primera partida Pero creo que después en Pokémon Escudo sí lo utilicé Pero en la primera partida en Pokémon Espada creo que no Dos series que están subidas a canal, eh Pongo un Espada y ahí pongo el escudo Mira, oh, aquí está Impidimp No sé que había estado en el juego Tipo roca A ver Starevia Pauniar Y Stunkey Creo que me vais a ayudar muy poco contra un roca, eh El Pauniar todavía Que tenga algo de tipo Tipo lucha O tipo acero Tengo la doble patada y tengo el cuerno certero Ambos súper eficaces Pero la doble patada tiene estado Así que creo que me va a ser mejor ¡Wow! ¡Qué hostia! Vale, vale, vale Fácil, fácil, eh Fácil, a poco queda ahora Ese poco daño que le queda Lo tenemos Ah, ¿sigue vivo? Sí, sigue vivo Bueno, ya está Vale Empecemos a Impidimp, chicos Con esto Lo vamos a atrapar Es un Pokémon que no teníamos, eh Lo tenía yo atrapado todavía a Impidimp Venga, vamos a echarle Vamos a tirarle uno Pokémon Ojo, antes de acabar Por favor, quiero ir a que me digan ¿Tienes disponibles las Ultra Balls? Por favor, eh Solo pido eso, eh Solo pido eso, de verdad, eh Bueno Si me digas las Veloz Balls Casi mejor, ¿no? Casi mejor las Veloz Balls Pero me conformo con que me des la Ultra Por lo menos Y ya la Veloz Ball Que me la des un poquito más adelante Vale, Impidimp atrapado Perfecto Ahí está ¿Y qué? Y ya está Me voy a dar Caramelo de Experiencia Y no sé qué Y no sé qué Y aquí lo vamos a dejar, ¿verdad, amigos? Verdad, verdad Pokémon Astuto Siniestro Ada Voy Pokémon, eh Me mola Me mola Impidimp, Grishnarl Me mola Bueno, señores Eh Voy a ir al centro Pokémon de arriba, ¿vale? Mi Pokémon Pero yo no me he enfrentado a ti ya Oye, yo pasé por aquí 20 veces Y no llegué a enfrentarme a esta señora ¿Es eso real? Necesito que alguien me confirme Que yo he pasado por aquí 20 veces Y no me había enfrentado a esta señora Joder pasado Hombre, no ha sido tu mejor decisión Senos Bueno, señora entrenadora de senos Eh, Clothside mete Señores, Clothside mete Y lo pulso No, va a ser que no, eh Va a ser que no, eh Va a ser que no, amigo Va a ser que no Hostia, si este tipo que uno absorbe agua, chaval No fallen los atizales, por favor Le falta algún ataque top Vale, le falta, yo qué sé Un terratemblor Que entiendo que es tipo tierra Ahí podrá aprenderlo Un terratemblor Un terremoto Me está faltando algo así Pero una vez aprendo algo así Más las puas tóxicas Más las colas veneno Eh Ojo Ojo, este Pokémon Tiene un potencial Muy bueno De momento Creo que se va a quedar en el equipo El Totskull a lo mejor lo quito Pero Creo que Clothside Eh Está para quedarse Yo creo que este ha llegado aquí para quedarse Hay una incursión aquí al lado Uf, tiene que ser algo muy espectacular, eh No sé si mirarlo Es que como lo mire Como lo mire Me va a entrar a ganar hacerla Es un Marín Es un Marín Vale Es un Marín Podemos pasar Podemos pasar No es algo de vida o muerte No es algo ahí súper guapo De Oye, tienes que ir a por el Marín Este No Hola Choco Nada Choco con este Algo ¿Ha sonado algo ahí? ¿Has caído tú del árbol? Charcadet Acá hay un Charcadet del árbol Tío, es que este juego de verdad Es para jugarlo ilimitadamente De verdad Ahora me salgo otra incursión aquí ¿Es la misma? ¿Qué? Hay dos incursiones aquí pegadas de Marín Uno de roca y otro de normal ¿En serio? Sí, sí Parece que es en serio Como en serio Es que en el mapa estoy viendo los Painko Y los Painko Los Painko Los Painko ¿Dónde están los Painko? Oye No he chocado contigo, amigo No, no, no No he chocado contigo ¿Qué? Trampicheo ¿Cómo trampicheo? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo trampicheo? ¿Cómo me quieres quitar mi objeto? Déjate Camelo Tengo un poco muñeco, ¿verdad? Déjame sacar un poco muñeco, por favor Déjame sacar un poco muñeco, por favor Déjame tirarle un poco muñeco al inútil este Que me deje ya Por favor Ahí, ahí Ya está, ya está Ya está Venga, escapamos Adiós, 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 adiós Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¿Qué es eso? Ah, es un ruquillo el que ha caído del árbol El hecho que este no ha caído del árbol El hecho que este estaba aquí, ¿no? Este no ha caído del árbol ni de coña Vale, chicos, pues no sé Yo qué sé, tío El Painko ya lo encontraremos algún día Algún día Algún día aparecerá el Painko ¿Ves? Lo tengo aquí ¡Bom! El pinazo guapo ¿Ha caído algo? Pues no, no ha caído nada Uf Ya se ve como el bicho este Eh... Un árbol más Una, una más Una más Pues que no cae nada, tío Uno más que caiga Uno más que caiga ¡Pum! ¡Pum! No, yo creo que lo de pegarle más una vez No vale de nada No Va a ser que no, eh No cae ninguno más, tío Nada, tío Pues, chicos Ya lo entraparemos algún día Al Painko de los huevos Porque el Painko No se le ve, ¿no? No se le ve por aquí Colgando del árbol Que me suena En algún trailer O en alguna imagen Habéis visto el Painko Colgando del árbol Eh... Pero yo no veo a los Painko Colgando del árbol ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Y yo aquí pegando Cabezazos a los árboles Eh... Hombre, entiendo que si le hubiese pegado Un cabezazo a este árbol El Painko habría caído Atrápate de una Pokeball Pues quizá tendría que haber tirado Una Super o una Ultra Ball, eh Se va a suicidar Por favor, no te suicides Atrápate Eh... Vale, vale, vale ¿Vale? ¿No se ha suicidado? Super bueno O sea, tendría que haber Le tirado la Mayaboll, tío Que la Mayaboll está rotísima, tío Vale, 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 vale Oh, yes, 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 yes Amigos Acabamos atrapando Painko Para cerrar este episodio Por todo lo alto Y ahora sí Con esto Lo vamos a dejar Claro que sí Painko va atrapado Pero ahora que sí Ahí está Venga, venga, venga Painko Venga, painko, venga, painko A la Poke de Xeva El 258 Y todos contentos, señores Y todos Felices Y contentos Ahora sí Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Pokémon Escarlata Que lo estoy gozando Me lo estoy disfrutando aquí Como nadie Adiós Adiós Cámara Adiós Adiós